¡SUSBOOK! ¡SUSBOOK! Y bueno, con el recoil se elimina también Mug Voy a sacar a Meowth de nuevo, él saca su Metagross Y bueno, como sé que soy más rápido igual voy por el Fake Out primero Para flincherlo y rápidamente por el U-Turn Ya que es algo, es súper efectivo No le hago mucho daño, pero salgo de combate Y meto a Shymin Sky, pensé que era más rápido Quería pensar que era más rápido, pero bueno, no fue así Me hace Meteor Mash y me elimina a Flora Sky Bueno, no se llama así A Shymin Sky, saco al Hitran, hace Meteor Mash Y voy por el Fire Blast acertándolo Y eliminando a su Metagross Aquí saca a Lucario Por lo cual no me convenía dejar a Hitran Ah no, sí, pero meto Protección antes de salir Porque me mete el Vacuum Wave Rápidamente saco a mi Hitran y meto a Pelipper Me hace un daño muy mínimo, la verdad Aquí lo piensa y saca a su Lucario Mete a su South Book Y bueno, pues con las rocas y las Spikes se muere Aquí saca al rato... ¿Cómo se llama este? La Podadora Pues aquí yo voy por el Toxic Y bueno, no imaginé Bueno, me hizo Leaf Storm La verdad es que me hizo bastante daño Aquí voy a sacar a Virision Y nunca imaginé que lo iba a fallar Habiera dejado a Pelipper Y pude haber utilizado el Roost Hago el Stone Edge Él hace Willow Wisp Pero bueno, afortunadamente para mí lo falla Por lo cual, pensando que va a ser Willow Wisp De nuevo saco al Hitran Pero hace Pine Split Y gracias al Tóxico Pues me está ayudando bastante Y le hago bastante daño Ah bueno, aquí perdí un turno Porque sacas Lucario Pero yo fui por el Fire Blast directamente Por lo cual es súper efectivo Y Lucario, pues adiós Era uno de sus Pokémon Con los que me pudo haber ganado Así que bueno No sé si esta batalla es muy pro o no La verdad no me importa La estoy subiendo porque me gusta bastante Aquí saco a su Zikilip Y hace Psycho Shift No entiendo por qué Si la quemadura no me afecta a mí Y aquí empieza lo bueno Empieza el Roost Empieza a incrementarse su HP A cada rato con el Roost Ya que la quemadura no le hace daño Y bueno, pues aquí decido sacar a Virision Ya que sé que iba a ir por Roost Y rápidamente voy por el Stone Edge Ya que es súper efectivo En las Storage Power No me hace mucho daño Por lo cual me regaló este turno Pero bueno Aquí de repente saca su Zikilip Deja morir a su Roto Y bueno Pues ya saben Tampoco a Zikilip le afecta Las rocas Ni las Spikes Y así es como eliminamos a ese Zikilip Muy buena batalla X Crumps De hecho Pues me puso GG Yo pensé que me iba a dar Left Pero bueno No fue así Anteriormente me habían dado ya Left Si eran batallas muy buenas Por lo cual me quedé así como de What the fuck Quería subir a esa batalla En fin Espero les haya gustado amigos Like de ser así Comenta tus opiniones Tus sugerencias O cualquier cosa Coméntamela Que bueno Me ayudarías bastante Como les comento No saben A veces que me tardo horas editando Y bueno Creo que la única forma De que puedan valorar esto Simplemente es con un botón Con un clic en el botoncito de like Que no les llevará ni medio minuto Y bueno Espero les haya gustado Dejen su like Sus comentarios Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima